Hemos recibido el informe del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y en ese informe, con un corte al mes de junio, indica lo que acabas de decir, que Río Negro tiene para el personal docente uno de los sueldos más altos a nivel federal, que se ubica en el segundo lugar. Eso tiene que ver con el trabajo, o está vinculado al trabajo, la discusión en paritarias que se ha realizado en los últimos tiempos y fundamentalmente, lo que marcábamos en algunas conversaciones con el sindicato, el hecho de haber mantenido las paritarias abiertas durante el periodo de aislamiento más estricto, con la pandemia, en el año 2020, ha permitido una recuperación sustancial del salario docente si lo comparamos en el contexto de las 24 jurisdicciones. Un incremento en el último semestre del 32% que solo ha sido superado por 3 provincias del país. Sí, así es, en términos porcentuales, la recomposición salarial, el aumento otorgado en esta primera parte del año, da cuenta de lo que vos estás indicando. Lo cierto es también que en algunas jurisdicciones, si bien los porcentajes han sido más altos, también hay que tener en cuenta que se toma desde una base más baja, digamos, siempre hablando del cargo testigo que se toma a nivel nacional, tanto para paritarias nacionales como para las paritarias jurisdiccionales, que es el cargo de maestro de grado sin antigüedad, el que recién inicia, el que recién ingresa a la docencia, y en ese sentido podemos decir que Río Negro se encuentra muy bien ubicado, como dije recién, en el contexto del país.